Bienvenidos a este podcast con lo más relevante de las sesiones del Consejo General del INE de este martes 5 de septiembre de 2017, a tres días del inicio del proceso electoral federal 2017-2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y yo soy Estefanía Espinosa. Vamos con la información. ¡Comenzamos! Emite INE reglas y criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en las contiendas electorales de 2018. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló que ante la omisión del legislador de emitir la reglamentación secundaria del artículo 134 constitucional, la autoridad electoral, como lo ha hecho en procesos electorales federales pasados, contribuye a la certeza y equidad al emitir reglas de interpretación para observar el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Destacó que por primera vez se prohíbe la entrega y uso de tarjetas a cambio del voto. Se establecen criterios de interpretación sobre las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación de los servidores públicos y la gestión de los programas sociales. Segundo, se establecen por primera vez las condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores durante los procesos electorales. Se considerará presión sobre el electorado la entrega de tarjetas que impliquen un beneficio directo, futuro o condicionado a un proceso electoral. La consejera Claudia Zavala destacó la relevancia de aprobar estos criterios de interpretación. Y es que todas las autoridades, 30 autoridades, institutos electorales locales y este Consejo General estaremos conociendo de todos estos temas que se están presentando aquí los criterios que tienen que ver con los principios de imparcialidad y de equidad. El consejero Ciro Murayama consideró que la emisión de los criterios permitirá la detección y sanción oportuna de infracciones a la normativa electoral. No somos los vigilantes de la buena operación de los programas sociales. No nos corresponde. Estamos fijando criterios para que el mal uso de los programas sociales, si se da, no tenga efectos electorales o sea detectado y sancionado de manera pronta. Define INE estrategia que seguirá para capacitar a las y los ciudadanos que participarán como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones federal y locales de 2018. El consejero electoral Marco Antonio Baños explicó la estrategia que se implementará para lograr la instalación de poco más de 155 mil casillas electorales. Se divide en dos apartados, uno que tiene que ver con la capacitación electoral y uno que tiene que ver con el tema de la asistencia electoral. Cuáles son las actividades específicas que se van a desarrollar y cuál es concretamente el procedimiento que se va a seguir. Modifican reglamento de elecciones con el fin de propiciar debates electorales más dinámicos entre candidatas y candidatos. El consejero Benito Nassif explicó que con los cambios, la comisión que determinará las reglas de los debates iniciará funciones a partir del inicio del proceso electoral federal y no con el inicio de las campañas como antes se planteaba. Además, dijo que podrán realizarse más de dos debates con formatos más flexibles. Lo que busca esencialmente es promover los debates y, en segundo lugar, generar formatos más flexibles con el objetivo de propiciar un voto informado, un voto razonado, que es uno de los mandatos y una de las misiones del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, la consejera Pamela San Martín señaló que los cambios beneficiarán a la ciudadanía, quien podrá obtener información útil para emitir su voto. Debates que piensen en el propósito del mismo, que es garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con elementos necesarios para la emisión de un voto razonado e informado. Aprueban el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, destacó la importancia de esta herramienta de seguimiento a las actividades en la organización de las elecciones. Está concebido como una hoja de ruta a la que nos debemos apegar para cumplir en tiempo y forma con cada actividad y poder así garantizar que el proceso electoral federal cumpla con los estándares técnicos, legales y operativos que han distinguido a esta institución desde hace más de dos décadas. En la sesión fueron presentados informes sobre el registro de representantes generales y de casillas de los partidos políticos, la segunda etapa de integración de las mesas directivas de casilla, los mecanismos de recolección el día de la jornada electoral, entre otras actividades de los procesos electorales locales de 2017, y fueron determinados los criterios del Registro Federal de Electores para la verificación de apoyo ciudadano en lo que se refiere a las peticiones de consulta popular. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE.